¡Yeeha! Música Nunca pensé algo tanto, pero ya ves, no quiero tanto, aún así no estás conmigo, no importa si duermas con otra, mi corazón me sigue amando. Como dice, la gente va a salir de Cochabamba, prohibido de orar Lidia, sin orar por favor, la chica más sentimental, como dice, y este pasito, y otro pasito, para chicas que no te pasas y venidos, seguimos bailando, seguimos gozando. Lorenzo Flores, en vivo. Nunca pensé, queredlo tanto, nunca creí, amarlo tanto. Nunca pensé, queredlo tanto, nunca creí, amarlo tanto. Pero ya ves, estoy sufriendo, que triste pena, no estás conmigo, no importa si duermas con otra, mi corazón me sigue amando. Y así, y así, y así, zapatitos, 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 y dale Florencio Flores. Y esa vuestrita, y esa vuestrita, vamos con la pasión, seguimos adelante. Nuestra chica, y esa vuestrita, y otra vuestrita, así, así, a las chicas enamoradas y venidos. ¡Cantamos, cantamos! Todo empezó, como jugando, nunca pensé, amarlo tanto. Todo empezó, como jugando, nunca pensé, amarlo tanto. Pero ya ves, estoy sufriendo, aún así, no estás conmigo, no importa si duermas con otra, mi corazón me sigue amando.